El llamado Tren Maya es uno de los principales megaproyectos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El proyecto contempla poco más de 1.500 kilómetros de vía férrea que atravesarán cinco estados del sureste del país, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Su construcción tiene en alerta a organizaciones ambientales, defensores del territorio y científicos. La pregunta es, ¿qué efectos tendrá el llamado Tren Maya en el sureste de México? No se trata solo de un tren. A lo largo de la ruta se construirán polos de desarrollo o ciudades sustentables. El gobierno mexicano ha señalado que la obra es el primer paso de un plan de desarrollo urbano en la península de Yucatán. La zona geográfica en donde se construye esta obra es rica en diversidad cultural, biológica y arqueológica. Ahí se encuentran comunidades mayas que conservan su idioma y tradiciones. Esta región alberga además a uno de los bosques tropicales más importantes de Latinoamérica, la selva maya, hábitat de especies como el jaguar. El gobierno federal ha dicho que el proyecto reforzará la economía rural en el sur de México a través de la creación de fuentes de trabajo y que cuenta con un índice de aprobación del 80% en muchas comunidades. Sin embargo, las voces en contra señalan que la consulta previa no cumplió con estándares internacionales, que las obras han violado leyes ambientales y que se afectará la biodiversidad y los cuerpos de agua subterránea que caracterizan a la península de Yucatán. Desde que comenzó su construcción en 2019, la obra ha acumulado más de una veintena de demandas judiciales presentadas por comunidades, organizaciones ambientalistas y ciudadanos que han denunciado, entre otras cosas, que se han violado leyes ambientales. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el FONATUR, la dependencia que supervisa la construcción del proyecto, ha cambiado en varias ocasiones la ruta del tren. No ha dado información sobre dónde se ubicarán las ciudades sustentables y comenzó la construcción de uno de los tramos sin contar con una manifestación de impacto ambiental. Para los especialistas, el llamado Tren Maya tendrá efectos negativos en la identidad de las comunidades indígenas del sureste del país, a quienes se les busca imponer un modelo de desarrollo basado en la industria turística. Organizaciones ambientalistas han destacado que entre los múltiples impactos negativos del megaproyecto está la pérdida de conectividad entre los corredores biológicos, la deforestación y la reducción del territorio para especies vitales como el jaguar. Además de las afectaciones culturales y ambientales, la construcción del llamado Tren Maya ya provocó conflictos en comunidades al sur de Campeche. En esa zona, la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya denunció extorsiones y amenazas por parte de Barrientos y Asociados S.A., despacho contratado por FONATUR para conciliar con los ejidatarios la compra de su territorio. Los ejidatarios acusaron al despacho de obligar a firmar por la venta de tierras, de falsificar documentos y de realizar asambleas ilegales sin traductores ni autoridades competentes. Pese a las demandas y voces en contra, el gobierno federal señala que la construcción de la obra continuará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.